Música Tenemos en el cielo un Dios que está mirando Divino Padre Amante, Él es el buen Pastor Él cuida con cariño a todas sus ovejas Que viven en la tierra sirviendo por la fe Él tiene sus oídos tan prestos para oírnos Cuando le hablemos hoy Por eso yo les digo que solamente Dios Tenemos en el cielo un Dios que está mirando Divino Padre Amante, Él es el buen Pastor Él cuida con cariño a todas sus ovejas Que viven en la tierra sirviendo por la fe Él tiene sus oídos tan prestos para oírnos Cuando le hablemos hoy Por eso yo les digo que solamente Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!